Ok maplies, como saben se filtraron estos trajes cuya veracidad no se ha confirmado Porque siendo honestos si tienen un aire como a Paint igual que en la escuela antigua Así se hacen estas cosas a la escuela antigua Reales o no surgieron algunas preguntas como por ejemplo ¿Por qué Iron Man llevaría un traje encima de otro traje? ¿O por qué Ant-Man ocuparía otro traje cuántico si el que tenía ya le funcionaba bastante bien para andar por ahí? Para todas las preguntas creo tener la respuesta Así que permítanme ilustrarlo Sí, 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 déjame ilustrarlo En primer lugar calma McFly porque de confirmarse estos trajes no quiere decir que serán los principales de la película Alguna gente se ha quejado como si fuéramos a ver estos trajes durante toda la película Y esto no es cierto y no me contradigas No es cierto, no me contradigas Y a parecer estos trajes lo harían únicamente en algún punto de la película Donde los vengadores tengan que movilizarse a través de vórtices del tiempo Y menciono los vórtices específicamente porque se me ocurre una idea De por qué Ant-Man ocuparía cambiar de traje cuando el suyo ya le funcionaba Puede que su traje normal con tecnología PIM funcione dentro del reino cuántico Pero solo en condiciones normales Pero cuando se trata de vórtices temporales las cosas podrían cambiar Y tal vez este traje ya no le funciona bien para controlar ni el entorno ni controlarse a sí mismo Así que para viajar por vórtices ocuparía nuevos dispositivos y nueva tecnología Que le permita adaptarse a esas condiciones y eso explicaría muchas cosas Eso explica muchas cosas Para aclarar más dudas hay quienes preguntan por qué Thor ocuparía un traje si es un dios que puede soportarlo todo En primer lugar el traje le permitiría encogerse Y en segundo lugar el hecho de ser un dios no le garantiza controlar un lugar donde el espacio y el tiempo son conceptos irrelevantes Y el mismo concepto aplica para Hulk, el Capitán, Nat y los demás Excepto para Dios Hawkeye porque él no ocupa el traje sino que lo usa para apoyar a sus compañeros Porque no hay nada que él no haga bien Hay algo que este joven no haga bien Y hablando de cosas que se hacen bien es posible que estos trajes tengan nanotecnología Y podrían funcionar como la armadura de Tony en Infinity War que siempre está ahí pero solo aparece cuando se necesita Y esto explicaría por qué Tony conserva su máscara debajo del traje cuántico No es que tenga un traje debajo de otro sino que la nanotecnología le permitiría usar varios trajes al mismo tiempo Para combatir usaría uno y para viajar en el reino cuántico usaría otro o mejor dicho de día usa uno y de noche otro De día soy uno pero de noche otro Ahora para teorizar un poco sobre la trama es importante ver quiénes llevan los trajes exactamente Tenemos que los Vengadores originales y sobrevivientes llevan los trajes junto a los dos guardianes también sobrevivientes Pero hay alguien que será parte importante del equipo en Avengers 4 y que no se ha filtrado nada sobre ella utilizando un traje cuántico Al parecer por alguna razón la Capidiosa no viajaría junto con los Vengadores al reino cuántico Y si quieren saber por qué deben poner su mente crédula a pensar A mí como primera opción se me ocurre que la Capidiosa podría aparecer en un punto ya avanzado de la película Cuando hayan sucedido todos los viajes Como segunda opción puede ser que alguien tenga que quedarse cuidando la realidad y la línea del tiempo original Mientras los demás viajan Así que mientras los Vengadores están haciendo lo suyo en otras épocas o realidades La Capitana estaría protegiendo nuestra línea del tiempo original Y la tercera opción es que simplemente no le gusten los trajes extraterrestres tan malos Nunca había visto un disfraz de extraterrestre tan malo Pues si no te gusta ya te puedes ir al demonio En fin McFly hay dos cosas muy importantes por entender La primera es que todo apunta a que el reino cuántico será demasiado importante en Avengers 4 Y la Capidiosa podría no viajar a través de él Y la segunda es que de confirmarse los trajes no serían los trajes de combate Porque para eso tenemos otros que ya habíamos visto en otras filtraciones Si los trajes blancos fueran de combate sería una especie de broma punk Esperen, ¿es una broma punk? Así que McFly comenten que les parece la broma punk y los trajes hechos con paint a la escuela antigua Nada igual a la escuela antigua Solo recuerden que el reino cuántico podría tener muchos quacks y necesitan trajes para soportar más de 96 Parece que el cuerpo humano solo resiste 96 quacks Cuando reúnes muchos likes crédulos y Pelicomic no te saluda no sabes cuánto he sacrificado Pues muy pocos likes así que estás fuera Estás fuera Norman Como Pelicomic no me saluda que me salude el Spider-Man que está detrás tuyo Parker no sabe saludar, solo fotografiar ardillas así que despedido Fotografiando ardillas despedido Pero lo quiero en mi fondo así que lo recontrato porque lo necesito Cierto, te recontrato, te necesito Escúchenme y regocíjense, han tenido el privilegio de ser saludados por el gran Pelicomic Y para los que no han sido saludados la balanza universal se está equilibrando gracias a su sacrificio Así que sonrían porque incluso en la muerte se han convertido en hijos de la credulidad Puedo tener un saludo de Pelicomic Probablemente Ha hablado la caracola mágica Ahora preguntémosle a la caracola mágica que deberíamos hacer para terminar este video Nada Caracola mágica A quienes se quedan en la escena post-creditos les hará caso su crush Probablemente Es buena